Siguiendo con las bolsitas, esta de acá, miren que bonita Con sus rositas, su florcita ahí Acá, panetoncitos para las niñas Justo encontré ya la última producción porque ya no sale, ¿no? De princesas, costa una rubia, una pelirroja Cenicienta La última fue de Mimi Qué linda cajita de motinos Que pude darme el placer de regalarle a mi hijita Acá hay azul de una empresa, ¿no? Y acá también tengo bolsa de Disneylandia Para coleccionar Acá dice Disney Miren qué bonito Todos los personajes de caricaturas Acá hay otra bolsa Miren, del viaje a San Francisco Ahí está el puente San Francisco Bolsa de recuerdo, de compras Este es de New York New York De perfumería Gracias a la divina Providencia Que le concede gustos a Elizabeth Arden Miren Puerta Roja New York Company Todos estos son colecciones de bolsas Y quedan grabadas en el recuerdo Hoy Hermosos recuerdos Miren las cajitas de motinos Para colgarlas en el árbol Para hacer una navidad Bien, bien infantil, ¿no? Bien, bien dulce Bien dulce Hermosas 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 para la colección Pink Porque mi árbol también es Pink La hermosa colección Pink Programma Hermos 2 7 9 11